¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire! Primera de Tesalonicenses 4.17 ¡Hola, Filomena! Me imagino que ese es el versículo para hoy, ¿verdad? Sí, tía. Ese es el versículo para hoy. Y con él estoy dándole la bienvenida y un muy buen día a todos los amiguitos que ya están aquí con nosotros. Muy buenos días a todos. Yo también les doy la bienvenida. Y también les cuento que seguimos aprendiendo lo que Jesús dice sobre su regreso. Sí, tía. ¿Y cuál es el título para hoy? El título es Estaremos con Jesús. Y el versículo, pues ya lo acabo de decir. Está en Primera de Tesalonicenses 4.17 Seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Tía, ¿y para qué son estos clips y este papel? Bueno, mira. Vamos a hacer un experimento muy bonito que nos va a servir para la actividad de hoy. ¿Y qué vas a hacer, tía? Vamos a empezar por doblar esta tira de papel de aproximadamente unos 27 centímetros por 5. Y la vamos a enrollar más o menos en tres partes, como si la fuéramos a doblar en tres, pero solo así enrolladita. Ahora vamos a traer este extremo aquí al centro y lo vamos a colocar fijo con un clip. Y ahora vamos a tomar el otro extremo y aquí también en el centro lo vamos a colocar con otro clip fijo. Y ahora vas a ver lo que va a pasar. Ok, tía. Cuando Jesús venga, los creyentes que hayan muerto resucitarán para encontrarse con Él. Entonces, los creyentes que están vivos irán a encontrar a Jesús en las nubes. En ese momento, todo cambiará, tan rápido como en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Nada será igual. El viejo mundo habrá terminado. Nuestra vida nueva comenzará. Mira esto, Filomena. Voy a tomar estos dos extremos, voy a tirar rápidamente y tú vas a ver lo que va a pasar. ¡Ay, tía! Ahora mira cómo están los clips allá juntitos. Así es, Filomena. Mira, los clips están juntos. Todo sucedió en un instante, tan rápido como un parpadeo. Los clips estaban separados. Ahora están juntos. ¡Ay, mira qué chévere, tía! Así será cuando venga Jesús. La Biblia dice, Seremos llevados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses 4.17 Estaremos con Jesús, estaremos juntos. ¡Qué alegría! Bueno, Filomena, ¿y qué tal? Si ahora hablamos con Jesús y le pedimos que queremos estar pronto con él. ¡Sí, tía! ¡Sí! Amiguitos, vamos a cerrar todos los ojitos. Querido Jesús, yo quiero estar junto contigo. Y yo creo que los amiguitos también. Así que te pedimos que vengas por nosotros pronto. En tu nombre lo pedimos. ¡Amén! ¡Amén! Ay, qué maravilloso va a ser ese momento cuando estemos ahí reunidos con Jesús. Claro que sí, Filomena, va a ser espectacular. Recuerden, amiguitos, que me pueden escribir a filomenafeliz.com Y que si Dios permite, nos vemos mañana. Así es. Hasta pronto. ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!